La información en vivo, tres muertos y siete heridos, es el trágico saldo que dejó el impacto entre un minivan de placa de rodaje ZCS 968 de la empresa de transportes Virgen del Carmen y un camión de matrícula AMZ 896. El choque se produjo en el sector de Carpa, en el distrito de Cabadillas, provincia de San Román, en la ruta Juliaca Arequipa. Tras el impacto, fallecieron en el lugar Gladys Florentina Quispe Galdós, de 40 años, Adela Mendoza Condori, de 53 años, y un varón que no ha sido identificado hasta el momento. Los agentes de la Policía de Carreteras y Bomberos auxiliaron a siete personas heridas, y en el nosocomio fueron identificadas como Edme Llareta, de 25 años, Ana Acacia, de 38, Lorenzo Pari, de 52, Taylúa Pasa, de 24, Orlando Quispe, de 25, Edgar Condori, de 59, y Tomás Condori Salas, de 34 años. Todos fueron llevados al Hospital Carlos Monge Medrano, de Juliaca. La fiscal Yoni Baca García encabezó las diligencias junto a la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito de Juliaca, quienes trasladaron los cadáveres a la morgue. Además, se procedió a intervenir a los conductores de ambas unidades mientras se desarrollan las investigaciones. Para exitosa Perú, informó Lourdes Calla en Puno 89.5 de la FM, la voz de los que no tienen voz.